¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual a todos ustedes con mucho cariño del Pastor Quillono. En este programa hablamos del poder de la oración. A través de los testimonios podamos tomar esa inspiración para poder hacer lo mismo, invocar al Dios de lo imposible. Y es que Dios busca nuestro rostro, pero nosotros debemos buscarlo también. David dijo, tu rostro buscaré, oh Dios. No escondas de mí tu rostro. Buscar el rostro de Dios significa buscar su presencia cada día, buscar su recomendación, sus consejos, asentar la vida en Él, sinceramente, porque mirar el rostro y los ojos de una persona significa que tú eres tal cual eres. De tal manera que en los ojos de Dios, diríamoslo así, te reflejes tú mismo, tú misma. Qué maravilloso es invocar el nombre de Dios y tener la intimidad de que Dios guíe tu vida cada día. Qué oportunidad tan grande tenemos nosotros. Porque no solamente pedimos las bendiciones de Dios que nos da su mano, sino pedimos la compañía de Dios. Pedimos su presencia, su consejo, su dirección, mirándole a los ojos. Qué maravilloso. Esta noche, queridos, tenemos un invitado muy especial. Él nos acompaña para platicarnos de las grandes cosas que Dios ha hecho con su vida. ¿Cómo fue alcanzado? ¿Cómo aprendió a mirar el rostro y los ojos de Dios reflejado en la faz de Jesucristo? Sí, Dios con nosotros. Emanuel, la faz de Dios manifestado en su Hijo amado Jesucristo. Porque vamos a platicar del Dios de lo imposible. No te muevas, quédate con nosotros y descubre al Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Y es que mirar el rostro, mirar al rostro de Dios, es imposible para nosotros. Es a través de Jesucristo que miramos cómo es Dios de maravilloso. El Salmo 26 de David realmente nos indica buscar el rostro de Dios, es buscarle a Él. Más que sus bendiciones, queremos su presencia. Y esa es la esencia de la oración. Esta noche tenemos en el estudio al Dr. Héctor Grijalva, desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Bienvenido, doctor. Gracias por estar en el programa. Díganos algo de usted para que la gente pueda familiarizarse con usted. Gracias, gracias, Pastor Quillono. Buenas noches a todos. Mi nombre es Héctor Grijalva Aguilar. Yo soy médico familiar y tengo 40 años practicando esta noble profesión. Doy gracias a Dios por ello. Vivo aquí en Ciudad Obregón, Sonora, México. Estoy cinco horas en automóvil con la frontera de Nogales, Arizona, al norte. Cinco horas al norte con la frontera de Nogales, Arizona, Estados Unidos. Gracias, doctor. Qué amable. En este programa hablamos del poder de la oración, como usted sabe. Y generalmente preguntamos, ¿cómo aprendió usted a orar? Y yo creo que usted tiene algo que decirnos muy importante para aprender a orar. Cuéntenos, ¿cómo fue su ingreso a esta maravillosa conexión con Dios a través de la oración? Es algo interesantísimo, pastor. La verdad es que cuando aprendí yo a orar, por así decir, fue cuando conocí a Dios. Fue cuando tuve esa relación que se busca con alguien. Y ese alguien fue Dios que se presentó en mi vida. Y en la medida que lo fui conociendo, que fui tomándole confianza y amándole cada vez más, fue como aprendí a hablar con Él, porque finalmente la oración es eso, conversar con un amigo, conversar con una persona. Y esa persona que me entregó su amor, ese es Dios. Antes, en el pasado, pues yo rezaba, sin duda, ¿no? Yo sentía una necesidad a veces en mi caminar. Mi madre poco nos llevó por este camino. Íbamos a la iglesia ocasionalmente. Y casi todas las veces que íbamos, que fueron muy pocas, se reducían a algunas celebraciones que se hacían en ese lugar, ¿no? Como bautizos, bodas. Pero verdaderamente no había esa relación que ahora puedo decirlo con mucho amor, con mucho gozo. El platicar con Dios es una vida constante. Es una vida de oración, como podemos definirlo finalmente. Qué maravilloso. Y lo lindo de todo esto es que Dios mismo nos buscó a través de su Hijo. Nos busca. El salmo que hemos mencionado, David, dice claramente que Dios lo busca. Pero también clama a él en búsqueda del rostro de Dios a una relación íntima, maravillosa, abierta, vulnerable, sencilla, tal cual somos, frágiles, verdaderamente mortales, limitados. Esa es la búsqueda de lo que Salomón dijo, es un deseo de la eternidad en el corazón del ser humano. Y lo encuentras en Jesucristo, que es el reflejo, el reflejo viviente de quién es Dios, ¿no? Pero cuéntenos entonces, ¿cómo fue ese periodo? ¿Cómo llegó a conocer a Dios y llegó a conocer cómo se ora? Cuéntenos esta emocionante parte de su, importante parte de su vida, doctor. Gracias, pastor. Y es interesante también cuando usted dice que Dios nos buscó por medio de su Hijo. y precisamente lo primero que me viene a la mente a mí cuando me preguntan cómo es que llegué a conocer a Dios, cómo empecé en estos asuntos maravillosos de Dios, fue cuando mi hijo, mi hijo Héctor, que después de un año de haber estado en Estados Unidos, el cual se fue para aquel lugar, como muchos se van en el famoso sueño americano para trabajar y conseguir un dinerito para comprar un carro y venirse y tener un carro. Ese es el sueño americano del que muchos hemos sabido. Tuvimos, pues la fortuna, ya Dios ya todo lo estaba llevando por ese camino, que mi hijo llegó a aquel lugar con algunos familiares, familiares de mi esposa, los cuales acuden, acudieron en aquel entonces y acuden a la iglesia, a una iglesia en la cual ahora estamos, bendito Dios. Así que mi hijo, sin tener una base sólida acerca de la fe, tengo que decirlo, los acompañaba a ellos porque mi hijo allí vivía, mi hijo trabajaba allí, vivía en esa casa, por lo consiguiente se sentía, pienso yo, comprometido o no, un poco para acompañarlos a la iglesia ese sábado, cada sábado. Así que después de un año, mi hijo regresa aquí a esta ciudad, de lo cual yo me alegré mucho, pues era un año que dejé de verlo, o dejé de disfrutarlo como tal. Y cuando llegó, pues yo me alegré mucho, le dije, qué bueno, hijo, que estás aquí ya. Mi hijo había terminado la prepa y se había ido a los Estados Unidos y había decidido no estudiar por irse a trabajar. Pero cuando regresa, le dije, bueno, estoy encantado que hayas regresado, hijo. Le dije, pues, escoge una carrera. Tú sabes que gracias a Dios ahorita hay oportunidad de hacerlo, porque su madre y yo, pues, trabajamos todo el tiempo para darle lo mejor a nuestros hijos. Usted sabe que uno, pues, si algo ama en la vida, uno son los hijos. Pero mi hijo me responde y me dice, mi hijo, no, papá, dice, me voy a devolverme, dijo. Pero, ¿cómo, hijo? Le dije, no puedes hacer eso. Ya fuiste y conseguiste a lo que fuiste y ya compraste tu carrito a estudiar. Dijo, no hay cosa tan buena que tengas una preparación, una base para salir adelante. No lo pude quitar de ese pensamiento. Me voy a regresar en unos días más, me dijo. Y enseguida me invitó a una iglesia. Papá me dijo, lo invito a la iglesia mañana. Cuando mi hijo me invita a la iglesia, yo me extrañé, ¿no? Y en mi cabeza pasaron muchas cosas. Y lo primero que estuve a punto de decirle es de que, pero, ¿cómo? ¿Cómo crees que voy a una iglesia? Yo, no, o sea, en mi cabeza no entraba nada de eso. ¿A qué iglesia? Le dije. Y ya me dijo él a cuál iglesia, que era la iglesia a la cual él asistía los sábados allá en Arizona. Ya que me dijo la iglesia, dije entre mí, no, hombre, pues menos, dije entre mí, por los prejuicios que hay, pues, ¿verdad? Me invitó a una iglesia para otro día, sábado. Y entonces entendí, recordé que mi hijo se iba a devolver y ya no lo iba a poder ver yo tampoco otro tiempo más. Así que le dije, con toda la hipocresía del mundo, le dije, claro que sí, hijo, vamos a la iglesia, le dije, vamos. Pero se lo dije de los dientes para afuera, por supuesto, porque yo no tenía ni siquiera el deseo de ir a ningún lado y menos a la iglesia. Pues ahí tiene que, el día siguiente sábado, pues ahí vamos a la iglesia. Me llevé a otros hijos que estaban aquí en casa y fuimos a aquella iglesia. Llegamos a la iglesia. Ah, pero antes le pregunté, ¿y cuánto dura eso de la iglesia? Le dije. Y me dijo, pues son como unas dos horas y media o tres, me dijo. Entonces, ¿a qué cuenta yo? Dije, a ver, entramos a tales horas, salimos a tales horas. Me da mucha oportunidad, me da tiempo de venir a mediodía, recoger unas cosas, lo voy a decir, yo todos los sábados tenía preparada una hielera con bastantes envases de bebidas embriagantes, listas para ir a festejar con los amigos cada sábado. Así que saqué cuentas, dije, salimos a tales horas y me da muy buen tiempo, dije, cumplo con mi hijo, lo veo, platico con él, voy a la iglesia y de ahí me voy con mis amigos a vivir esa vida que tenía yo, de, dice, de, 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 fue de gozo, de pasarla bien con los amigos, etcétera. Pero, ¿cuál sería la sorpresa, pastor? Que Dios tenía destinado para mí una vida totalmente diferente, de lo cual ahora me gozo, déjeme decirle. Cuando llegamos a esta iglesia, los hermanos me recibieron en la puerta con cariño, me abrazaron. Usted sabe cómo somos los adventistas, pastor. Pásele, oiga, qué bueno que vino. Pues vieron un rostro nuevo, vieron a mis hijos y, pues, es un gozo, ¿verdad? Nos gozamos nosotros cuando otras personas vienen de primera vez o vienen con aquel deseo de conocer, de saber. Así que entramos y he recordado paso a paso todo esto que sucedió en aquel entonces, porque uno de los hermanos me llevó y me sentó al frente, en la primera banca casi del frente, a lo cual, pues, yo estaba un poquito mucho apelado, pues. Dije yo, híjole, y adelante, dije, donde nadie, al menos yo, pues, no pretendía yo menos estar adelante. Pero cuál fue también una maravilla que Dios hizo en mi vida, porque empezaron los cantos, a lo cual, pues, yo todavía estaba esperando que transcurriera el tiempo para que terminara aquello. Pero, pastor, cuando llegó precisamente el espacio que se dedica al repaso de la lección, allí fue donde, en donde mi vida entró en contacto con Dios, así lo creo, porque en ese repaso de la lección estaban comentando, diciendo cosas muy bonitas, pero yo no sabía que esto se refería a una lección, a pasajes de la Biblia, que se estudiaba durante la semana, y que en ese día, allí se concluía, se repasaba. Y yo, sin saber eso, pero atendiendo el tema del que estaban hablando, y al preguntar ahí el maestro, alcé la mano, alcé la mano, y para opinar, lo cual, hasta yo me desconocí, porque, porque a veces uno, siempre he sido prudente para responder cuando se hacen preguntas así en general, y en ese momento respondí a una pregunta que se hizo, y por supuesto que yo, yo respondí de acuerdo a mi entender, a mi experiencia que yo tenía, que era totalmente diferente a lo que se estaba en ese momento tratando. Bendito Dios que los hermanos tuvieron prudencia también, y no me censuraron, acerca de los comentarios que hice. Pero precisamente allí, en ese espacio del repaso de lección, fue cuando quedó marcada mi vida, porque hablaron entre tantos pasajes de la Biblia y textos que se mencionaron. Hablaron acerca de, de, el libro de Juan, del capítulo 8, versículos 31 y 32, que dice, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad vos harán libres. Y me gustó, no sé, me pareció algo profundo, pero algo que, que, que era para mí, algo que me estaba hablando y me estaba diciendo a mí que, que, que atendiera esa palabra. Dios le estaba, en algunos momentos, le estaba invitando, le estaba, estaba dando un mensaje personal, una revelación personal para usted. Qué maravilla, qué maravilla. Es correcto, pastor, y, y, y el testimonio es largo, no, usted me disculpa y me detiene cuando usted guste, pero, cuando terminó la, el programa, al final, se levantó uno de los hermanos que estaba allí contigo a mí, me dijo, me vio nuevo también, otra persona nueva que nos visita, dijo, oiga, me dijo, conoce usted a Dios, me dijo, cuando me dijo conoce usted a Dios, me quedé pensando así, me sorprendió, porque, parece que abrí un paréntesis así, en algo que, que se detuvo el tiempo, y empecé a pensar, a ver, dice, dije yo, esta persona me está preguntando que si conozco a Dios, y yo tanto que digo, adiós, que le vaya bien, Dios te bendiga, primero Dios, y, y dándole siempre gracias a Dios, y ante la pregunta de que me, conoce usted a Dios, caí en conclusión, pastor, que no conocía a Dios, no conozco a Dios, dije yo, parece que, en ese momento, el paréntesis, se rompió, y le contesté yo al hermano, a la persona aquella, le dije, no, no lo conozco, le dije, no lo conozco, y me dijo, quiere usted, que yo le ayude a, a conocer a Dios, me dijo, si gusta usted, me dijo, déme a usted media hora, cada semana, y yo lo visito a usted en su casa, si gusta usted, en mi casa, dijo, o en un parque, donde usted guste, me dijo, yo le llevo el material, le llevo una Biblia, usted dígame, qué día, y, y, y solo deme media hora, a la semana, me dijo, y en ese momento, otra vez, me vino a la mente, rápidamente, y dije yo, es increíble, cómo este, esta persona, dije, me está ofreciendo, eh, que yo, pueda conocer a Dios, y me puse a pensar, en mi vida, de, 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 profesional, en todo lo que uno estudia, desde la primaria, hasta la carrera profesional, la especialidad, cómo uno va, y hace cursos, a diferentes partes, para, para que aumente, el, el, el círculo de vida, los estudios, que en alguna forma, le van a dar a uno más, más prestigio, etcétera, y, y en esos estudios, que va, y hace uno a otras partes, a otras ciudades, tiene que, eh, pagar, pagar gastos, hoteles, pagar por el curso mismo, de una semana, de tres días, de un mes, y dije yo, y esta persona, me está ofreciendo conocer a Dios, algo verdaderamente, que no conozco, algo tan maravilloso, en el cual digo yo creer, y no me cuesta ni un cinco, dije yo, eh, inmediatamente, volví a la plática con él, y le dije, sí, le dije, acepto, cuando usted guste, le dije, era sábado, mañana mismo, me dijo el, el hermano, ¿no? Así que otro día, muy tempranito, a la hora que, ni, 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 parece un, de relojito, como, como todo un inglés, dicen que son muy puntuales, a esa hora lo tenía en casa, listo con la Biblia en la mano, pastor, increíblemente, eso lo recuerdo perfectamente, y quiero alabar a Dios, porque ahora vivo una vida totalmente diferente, una vida que solamente Dios puede dar, porque en él tenemos la paz que necesitamos, pero, pero el testimonio no termina ahí, pastor, usted dígame. No, 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 yo sé que el testimonio continúa, e inclusive continuará, porque Dios nos tiene en vida. Amén. Sin embargo, en estos momentos, doctor, permítame invitar a todos nuestros auditorios, todos los que nos están escuchando por la radio, o nos están mirando por televisión, o a través de los medios sociales, a invitarles a que envíen sus pedidos de oración, a los medios que están pasando en pantalla, y que al hacerlo, y al poder mirar esos pedidos, esos agradecimientos, damos la oportunidad a todo aquel que está mirando el programa, para que se añada a este plan de orar por esas peticiones, que oremos los unos por los otros, de tal manera que nadie se sienta sola, abandonada en este mundo, porque no lo está. Formamos parte de una gran familia, la familia de Dios, y debemos orar los unos por los otros, de tal manera que esa gracia maravillosa de Dios, puede estar al alcance de todo el mundo, esa luz debe de dar vuelta alrededor del mundo, y alcanzar cada alma con el testimonio de Jesucristo. Desde luego, cada uno determinará si acepta o rechaza esta invitación. En el caso de usted, doctor, usted tuvo la oportunidad de, fue sensible a la voz de esa revelación divina, directamente de la palabra de Dios, y usted aceptó. De hecho, quedó pensativo, su vida no era muy congruente con la vida que debía llevar como hijo de Dios, y usted tuvo esa inquietud, e inclusive preguntó a sus amigos acerca de la palabra de Dios. Cuéntenos esa parte muy importante, para que nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, puedan tener una idea más clara de la profundidad del amor de Dios en su vida. Claro que sí, pastor. Al terminar entonces la programación de ese sábado, regresamos a casa, traía yo en el pensamiento precisamente ese texto de cual ya le hablé, de Juan 8, 31 y 32, pero también traía en el pensamiento el hecho de irme con los amigos, por el compromiso que había tenido con ellos, y bueno, ya me estaban esperando esa hielera, con aquellos envases refrigerados. Pero cuando llegué, en lugar de hacer los preparativos para irme con los amigos, tomé el teléfono y le hablé a un amigo que siempre andaba él en las cosas de Dios, siempre andaba con la Biblia en la mano, y para lo cual nosotros, principalmente yo, le hacía burla con frecuencia, y le hablé por teléfono y le dije, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Oye, le dije, te quiero preguntar esto, ¿qué quiere decir estas frases? Le dije, y ya le leí el pasaje de la Biblia que viene en Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y ya me dijo él, quiere decir, me dijo, que si tú diariamente estudias, lees la palabra de Dios, la Biblia, y hacerlo en forma constante, tú vas a ser discípulo de Dios, me dijo. Y dice aquí, le dije, que voy a conocer la verdad, y le dije, sí, me dijo, en esa medida que tú vayas conociendo acerca de lo que Dios dice y lo que Dios quiere, tú vas a conocer la verdad, me dijo, no la conozco, no, me dijo, no, no la conoces, necesitas conocer a Dios, dice. Entonces, pero aquí dice, le dije, que si yo conozco la verdad, la verdad me hará libre. Sí, me dijo, vas a ser libre. ¿Y libre de qué? Le dije. Libre de todo, me dijo, de todo. ¿Y qué es todo? Le dije. Bueno, mira, me dijo, tú tomas. Sí, le dije, sí tomo. ¿Fumas? Sí, fumo también. Y todo lo malo que me iba preguntando, que si lo hacía. Yo le, a todo le decía que sí. Sí, 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 sí. Bueno, me dijo, pues entonces, vas a cambiar, vas a ser libre de todo eso, me dijo. De veras, le dije. Sí, me dijo. Y ya me quedé callado, a lo cual, me dijo, ¿fuiste a alguna iglesia? ¿O leíste la Biblia? ¿Alguien platicó contigo? Me dijo. Y me dio un poco de pena a mí, como que me hubiera descubierto, ¿no? Aquello. Y le dije, sí, sí, le dije, y le colgué. E inmediatamente, pastor, me fui al patio, donde tenía aquellas bebidas embriagantes, refrigeradas, en aquella hielera. Y la abrí, y abrí una. Y empecé a tirarla. Allí, a una coladera. Empecé a tirarla. Y luego otra. Y otra. Y otra. Cuando iban, como unas seis o siete, llegó mi esposa del trabajo. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo. Le dije, pues estoy tirando estas bebidas de embriagantes, y le dije. ¿Y por qué la estás tirando? Me dijo. Pues porque me hace daño, le dije. Ah, me dijo, pues, y como me quedaban varias, pues véndelas, me dijo. No, le dije, porque si las vendo, también le va a hacer daño al que se las tome, le dije. Pues regálalas entonces, me dijo. No, le dije. Porque de igual manera, le dije, al que se las regale, le va a hacer daño. Entonces, mi esposa ya no encontró argumentos, y me dijo, pues, haz lo que tú quieras, últimamente, me dijo. Y como que se molestó, ¿no? Así que, las tiré todas, y me quedé tranquilo en casa. Al rato me empezaron a llamar, los amigos que me estaban esperando en la presa, como unos 40 minutos de aquí, y me empezaron a decir, oye, ¿qué pasó? Te estamos esperando. Porque yo era siempre el que, el que ponía siempre todo el principio, la carga, pues, todo, llevaba yo, los invitaba. Y de ahí en adelante, cuando se terminaba eso, si alguien quería cooperar, pues, que cooperaran. Pero yo cumplía con llevar todo eso, ¿no? Así que, pues, me empezaron a decir, que, ¿por qué? No vas a venir. Ya les dije que estaba enfermo. No les dije la verdad. No les dije la verdad. Me sentía penado, si se los decía. Entonces, se molestaron, y me quedé en casa tranquilo. Pero déjame decirle, pastor, que desde ese día, desde ese primer día, que fui, a ese lugar, a esa iglesia, ese sábado, y que atendí, o aprendí, ese, ese, ese pasaje de la Biblia. Desde ese momento, no he vuelto a probar, ni una gota de alcohol. No he vuelto, no he vuelto a fumar, he dejado muchos hábitos, perniciosos, que iban en contra totalmente de la salud. Una salud que yo mismo ofrecía a mis pacientes, y en lo cual estaba totalmente atrapado también en ese tipo de hábitos, que me estaban llevando a mí cada vez más a complicarme las enfermedades. Desde ese momento, pastor, hace 17 años, no he dejado de ir y a visitar ese lugar donde, donde me están esperando mis hermanos, a los cuales, bendito Dios, yo amo, y juntos alabamos el nombre de Dios. Amén, doctor, qué maravilloso, qué maravilloso Dios tenemos, que se revela a nosotros, débiles, mortales, con tantas imperfecciones, pero su amor es, digámoslo, maravilloso, eterno, fiel, Él nos busca a pesar del constante rechazo que nosotros hacemos de su sola presencia. Imagínese. Pero, en cortas palabras, doctor, usted ha sido transformado, pero su vida se ha convertido en un canal de bendición. Y usted ahora enseña a orar a otras personas. Cuéntenos brevemente del ministerio, de la forma en que usted ha estado trabajando para, para gloria de Dios. Claro, claro que sí, pastor. Ahora mi vida está totalmente entregada al Señor. Estoy al servicio de Dios, porque como médico, entiendo que uno no nada más se deba de dirigir a curar el cuerpo, a dar sanidad al cuerpo. Desde ese entonces que empecé a conocer a Dios, me di cuenta que los médicos debemos de ser médicos del cuerpo, pero también del alma, también del alma, pastor. Y nosotros vemos esa necesidad a cada momento. Y como médico me di cuenta, enfrenté y conocí un poquito más de cerca el dolor, el sufrimiento y la muerte también, pastor. Sé de esa necesidad tan grande que hay en cada alma, que desde entonces, bendito Dios, puso aquí en mi corazón la idea, el accionar, el ir y a encontrar, buscar a esas personas con esas necesidades. Y todos estamos necesitados, pastor. Todos, todos. Dios. Quiero hacer mención acerca de que en los últimos, en los últimos 10 años de mi profesión, trabajando en esa institución por más de 30 años, salía yo afuera del consultorio e invitaba a los pacientes, los cuales pues eran cientos, porque era una institución donde había muchos consultorios. Así que yo salía y los invitaba antes de empezar, la consulta normal. Los invitaba yo a que si gustaban pasar al consultorio para hablarles acerca y decirles acerca de una reflexión, algo relacionado con un día, por ejemplo, en el día previo al día de los muertos, en el día de la Navidad, el día de la Navidad, el día último del año, el año nuevo, y siempre llevaba yo una reflexión, pero basada en la palabra de Dios, pastor. Y mire que, que Dios me dio esa, esa valentía para hacerlo, porque aparte, pues aquello no era muy agradable para las autoridades, eso no estaba permitido. Así que me daba gusto a mí cuando los pacientes entraban y se llenaba el consultorio hasta de 20 personas. Pacientes míos y pacientes que no eran míos, pero que iban a otras cosas, a otras actividades ahí, a vacunarse o a consulta con otros médicos. Los entraban y los sentaba donde yo podía, los sentaba en mi propia silla, los sentaba en la banquita, en el charlón donde revisaba a los pacientes parados, se llenaba el consultorio. Y con la Biblia en la mano, yo les leía la palabra de Dios y les hablaba acerca de una reflexión, precisamente acerca de lo que en ese día se estaba llevando a cabo o se iba a llevar a cabo, como era el 10 de mayo, el Día de los Muertos, repito, pero todo basado en la palabra de Dios. Y eso, la verdad, pastor, me llenaba de gozo. Dios me dio esa valentía porque no era fácil, pastor, no era fácil. Y sin embargo, nunca tuve ninguna llamada de atención por el cuerpo de gobierno, por las autoridades de esa institución, porque era evidente. Ya todo el mundo, los compañeros ahí me conocían, sabían que yo profesaba esa fe y pues había respeto y quizá hablaban algunas otras cosas, no sé, ya sabemos lo que sucede, pero Dios nos lleva pues precisamente a compartir las maravillosas enseñanzas que Dios nos ha dado. Nunca, nunca tuve un memorándum, una llamada de atención en absoluto. Al contrario, a veces el vecino, el médico me decía, oye, dice, no te han molestado a ti, no te han llegado memorándum acerca del tiempo de espera del paciente, que porque tú tardas mucho con los pacientes, me decía. Y sí, pastor, yo de cada 28 o 30 pacientes que miraba a diario, cuando menos a 15 de ellos, pastor, yo les hablaba acerca de las bondades que Dios nos ha dado. Así que, si a mí me daban 10 minutos para ver un paciente, yo me tardaba hasta 20, 30 minutos con él, pastor. Y el paciente sabía, sabía que iba a tardar en entrar y en salir, pero bendito Dios, él nunca se quejó, ni nunca tuve quejas de parte de la dirección, ni de otros jefes. Bendito Dios. Doctor, al expresar este ministerio maravilloso del ministerio médico compaginado con el ministerio espiritual de compartir la palabra de Dios, está perfectamente ligado porque debemos crecer espiritualmente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y eso repercute en toda la salud en general. De tal manera que usted estaba haciendo una labor integral de salud y sigue haciendo lo que Dios siga usándolo para su gloria y honor, doctor. Mientras nuestros queridos amigos que nos ven y escuchan envían sus pedidos de oración y agradecimientos al programa, vamos a escuchar una melodía que nos evoca precisamente al que dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Escuchemos a Antonino en esta composición de él mismo titulada La Senda. Mírame Jesús Jesús Ya que muy pronto vendrás Luego escucha mi oración Dime a tu lado estoy Escúchame y abrázame Jesús En tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz Ruego escucha mi oración Dime a tu lado estoy y abrázame Escúchame Jesús Escúchame Jesús En tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz Gracias Antonino Esta hermosa melodía nos hace recordar que tenemos la senda ya trazada Mirar a Dios es mirar a Jesucristo Miras a Jesucristo miras a Dios y puedes tener una relación personal porque Jesucristo está vivo Nos han llegado los siguientes mensajes Estaba yo precisamente leyéndolos y me llama mucho la atención me da mucha compasión por los pedidos de oración Norma Medina nos dice que por favor oremos por Fernando Galán Medina que le falta mucho el respeto a su mamá Hay problemas de relaciones en ese hogar lo hemos notado varias semanas y hemos estado orando sin embargo es necesario que la familia pueda rendirse a Dios para que pueda realmente ver en su poder el poder de Dios en ese hogar Teresa Hernández nos dice me gustaría que me ayuden orando por mi esposo se va a trabajar los sábados tengo un hijo que ya no quiere ir a la iglesia quisiera que mi esposo regresara a la iglesia ya tiene dos años dice más de dos años que me estafaron y no puedo pagar no sé cómo decirle a mi esposo ese día le dije que le debía al Señor no entiendo muy bien esto pero dice y por andar pensando se cayó de una escalera apenas tengo dinero para ir pasando y no puedo pagar hay un problema grave en la casa de Teresa Hernández económico un problema grave espiritual pero Teresa se ha mantenido firme y vamos a estar orando por esta situación Teresa y todos los que nos están escuchando mirando vamos a unirnos en oración por Teresa para que Dios manifieste su gracia en este hogar Adriana desde Ecuador pido fortaleza y fe para enfrentar la enfermedad de mi hija hay días que no sé qué hacer y me siento impotente Adriana aquí tienes una familia vamos a estar orando fervientemente para que Dios te dé la fortaleza al mirar a Jesús encontrarás esa paz y ese 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 digamoslo así es la presencia de Dios guiando tu vida orientándote Gloria Vázquez buenas noches un saludo muy especial para usted y para las guerreras de la oración amén hoy vengo agradecida con Dios por tanto amor y misericordia por todas las bendiciones amén quiero pedir oración por sabiduría y dirección para poder seguir adelante junto con mi niña pido oración por Adrián Zapata para que Dios toque con fuerte quebrante su corazón y pueda llegar a los pies de Jesús para que Dios le bendiga amén es cierto él es el padre de mi hija la abandonó hace un año y once meses y ella está sumida en una tristeza y depresión qué dolor vive tu familia Gloria pero tú estás aquí quiere decir que tú tienes una fortaleza mucho muy grande en Dios y vamos a estar orando por tu hogar vamos a estar orando por ti para que Dios fortalezca tu vida con fe con esperanza y con amor y veas la gloria de Dios brillar en tu hogar porque eso es verás la gloria de Dios Yolanda Camacho amado padre pido oración por mi nieto dice está haciendo la oración y bisnieto que Dios los cuide de todo mal amén Lucy Gómez pido oración por mi rodilla vamos a estar orando Lucy por tu rodilla Mariano buenas noches pido oración humildemente para mi familia y por mi me ha alejado mucho de nuestro Padre Celestial ya hace algunos años Mariano el hecho de que tú hayas escrito esta nota a este programa significa que Dios está tocando tu corazón y respóndele a él vamos a estar orando las guerreras de la oración estarán orando y todos los que nos están mirando y que son sensibles a la voz de Dios estarán orando por ti Ana María Vidaña quiero agradecer que hace unos tres horas mi nieta Nayeli dio a luz su primer bebé y salió todo muy bien le pusimos en oración bendiciones para todos mis hermanos en Jesús amén Ana Victoria que Dios te dé muchos años para seguir mirando las maravillas de Dios Carmen mi agradecimiento a Dios porque mi mamá Marta se está recuperando aunque lentamente pero recuperando quisiera que sigan orando por ella claro que sí aún le faltan muchos estudios saludos a las guerreras de la oración amén Elidia Gutiérrez buenas noches mis hermanos en Cristo pido oración por mi salud y vida espiritual al igual que los enfermos del mundo vamos a estar orando por tu salud espiritual Elidia y por tu salud física también Luz Bautista Ramírez feliz noche a todos Dios les bendiga por favor oren por mi sobrino y en peticiones y una petición especial se los agradezco Marisela Can oración por mi familia que cumplan sus planes en ellos que Dios cumpla sus planes en ellos y le entreguen su corazón amén queridos hay muchos más pedidos de oración algunos están allí en tu corazón y no te atreviste a enviar este pedido de oración y los agradecimientos que son tantos vamos a orar te invito a inclinar el rostro ahí donde estás le voy a pedir doctor que tenga la bondad de orar por estas peticiones por favor oremos claro que sí doctor amoroso y querido señor nuestro que estás en el cielo alabado y glorificado sea tu santo nombre señor muchas gracias padre por este nuevo día que nos da de vida gracias a ti señor tenemos vida y tenemos esperanza gracias porque hasta aquí has estado con nosotros y sabemos perfectamente señor que usted seguirá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo así lo ha prometido señor y así será padre porque usted siempre cumple lo que promete en esta mañana señor tarde noche pedimos por favor padre por favor que nos ayudes a andar en tus caminos ayúdanos a hacer tu voluntad padre gracias por el perdón de nuestros pecados y gracias señor porque usted nos protege nos da alimento y nos da codijo diariamente ayúdenos por favor señor para que en la medida que fuera posible señor su santo espíritu nos convenza a todos acerca de la vida que estamos llevando señor señor no merecemos absolutamente nada pero usted es muy bueno con nosotros señor esta tarde noche también estamos pidiendo padre por este grupo de hermanos que han expresado que han mandado sus escritos en estas peticiones en ese clamor señor de la necesidad que tenemos de ti señor hay otras personas que no lo han hecho pero igualmente usted conoce los corazones de cada quien señor y esta ocasión señor te pido por favor que escuches ese clamor y que atiendas esa necesidad tú conoces a cada uno de nosotros y sabes señor que es lo que ahorita en este momento nuestro corazón está pidiendo te pido por favor señor que nos abraces muy fuerte que atiendas este llamado y que nos quites de todo mal por favor señor en tu pueblo hay muchos enfermos también hay mucho sufrimiento hay dolor hay desesperación y hay angustia señor pedimos por favor señor que nos abraces muy fuerte y que nos des esa paz que necesitamos señor sabemos que usted escucha las oraciones y la responde también señor usted sabe cuándo va a llegar eso que estamos pidiendo pero sin duda va a llegar señor y mientras esto sucede señor pedimos que nos dé ese consuelo y esa esperanza que necesitamos esa paciencia señor para entender señor que usted está con nosotros y que usted nos ama y basados en ese amor señor sabemos señor que usted siempre estará con sus hijos pues alabado y glorificado sea por esto señor bendiga finalmente señor a todos los que en este momento estamos conectados con usted bendiga al pastor Quillono bendiga Mónica bendiga a todo el equipo de producción bendíganos a todos sus hijos en todo el mundo y ayúdenos por favor señor para que en el día en que usted venga que sabemos que lo va a ser muy pronto podamos alabar y todos al unísono decir bendito señor usted está aquí le hemos esperado y usted nos salvará gracias gracias por tu bendito amor y por tu bendita misericordia gracias en la maravillosa sangre de tu hijo Jesús señor amén amén gracias doctor Héctor Grijalva por esta maravillosa oración que ha llegado hasta el trono sin lugar a duda al trono de la gracia de Dios y nos vamos a despedir doctor cuál es la promesa que usted quisiera dejar a todos nosotros para que durante esta semana hasta la próxima que nos veremos a través de este programa todos podamos meditar y hacerla nuestra en oración cuál es esa promesa que quiere compartirnos quisiera compartir todas las promesas los que saben dicen que mencionan a veces que hay tres mil tres mil quinientas tres mil ochocientas promesas en la biblia yo siempre digo que son más de tres mil para no equivocarme pero me encanta ese ese himno ese canto que con frecuencia lo pido y me gozo en él que dice todas las promesas del señor jesús son apoyo poderoso de mi fe mientras luche aquí buscando yo su luz siempre sus promesas confiaré me encanta pastor me encanta y y por mencionarle pues voy a regresar a a ese pasaje que viene en el libro de juan capítulo ocho versículos treinta y uno y treinta y dos que dice si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad te hará libre bendito dios que el hecho de estar en conexión con dios y en esa pregunta que me hizo al principio acerca de cómo es que uno ora o aprendió a orar quiero decir que el aprender a orar es aprender a estar en estrecha relación con dios en esa intimidad que solamente el amor de dios para con uno puede provocar la vida de cada cristiano de cada seguidor de jesús debe de ser una vida de oración porque por medio de ella nosotros respondemos a ese amor que dios nos ha dado y en ese amor está basada precisamente todas estas miles de promesas pastor bendito dios que dios nos da estas promesas todos los días bendito dios que muchos sin siquiera saberlo tienen un cheque en blanco en su casa tienen un cheque en blanco para que uno le ponga los ceros tenemos la palabra de dios tenemos una biblia en casa y sin embargo pasan días semanas a veces hasta meses en donde no la abrimos está ese cheque en blanco y esa necesidad tan grande que tenemos vamos a veces a una tienda comercial a pedir prestado o en el último de los casos y en el peor de los casos vamos al banco a pedir prestado yo le hago una invitación a todos a todos los que en este momento nos están viendo nos están escuchando para que vean ese cheque en blanco que tienen guardado en casa esa palabra de dios esa este maravilloso libro que es la palabra de dios así que si vosotros permaneceres en mi palabra si nosotros abrimos la palabra todos los días la leemos y le pedimos al espíritu santo para que nos dé entendimiento vamos a conocer más a dios lo vamos a amar y por consiguiente vamos a hacer su voluntad amén doctor muchísimas gracias por estas hermosas palabras que nos animan a buscar las promesas de dios en la biblia y hacerlas nuestras en oración en esa intimidad maravillosa con dios queridos yo me despido de ustedes recuerden que cuando tú invocas la presencia de dios en oración pídele que te muestre su rostro y que busca su rostro mientras puedas puedas encontrarlo ahora que tienes esa oportunidad hoy es el día de salvación busca el rostro de dios mientras dios te dé la vida hoy es el día de gran oportunidad me despido de ti con la bendición de dios 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 te bendiga y te guarde dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén adiós mi deo Gracias por ver el video